Hermano, pues aquí está la última. Aquí está la última que te voy a traer del disco del Tote, creo, de momento. No lo sé, me ha gustado mucho. Este disco me ha alegrado la semana. Perdí los cascos hace un tiempo y no voy a poder escucharlo en mi día a día. No sé, es que me dé por encontrar los que no creo, porque son los segundos que pierdo en dos meses. Pero este disco lo estoy grabando de aquella manera que lo he explicado en la primera reacción, en la del Mida. Y joder, me está encantando. De momento, el disco para mí puede rozar el 9, si no es el 9. Vamos con el último tema. Te lo pongo ahí. Easy S, Tote King. Se juntó la dupla de nuevo, papá. Mira, a ver, produce J-Mood, Sarapa Space Hammurabi y The John. The John es Beat Technicum, Beat Muy de la Métrica. 3 minutos 25, a ver qué nos hacen el Tote y el Easy. Dale, papá, come lo que quieras, bebe lo que quieras, haz lo que quieras, disfrútatela. Ajá. Esto suena más rapidito clásico, ¿no? No me puedo engañar de esta manera con la base, cabrón. Dale ahí. Cuidado. 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 Eso es mejor que hacerme responder, si respondo puede ponerse mal, te juro esa parte no la quieres ver. Te viene ese party con tal y con cual, yo solo ando con cuatro. Nunca me venden cuando le preguntan, yo nunca los delato. Te acabo de conocer y hasta mirando mi plato. Quieres todo lo que gane sin esfuerzo, tiempo muerto llevándotelo barato. Te pongo velita, no soy Darell, te mando balita, no es un farol. Te esperan dos tipos, bajo del hotel, te quitan el Gucci y la llave del gol. Cabrón, si cayó la torre de Babel, que actú como Cal Madrid por un gol. Esto es la Champions, hay que valer, con las manos no puedes tapar el sol. Cabrón, te lo dije, no soy como tú, esa mierda no se elige. Nací para la gloria y voy para la gloria, el que quiera que lo revise. Tengo un par de fieles que vienen conmigo desde que estábamos en saldo negativo, firmando papeles y subiendo niveles sin tener que tocar un kilo, un kilo, un kilo. Mira ver, todo lo tuyo te habla de lo malo de frente. Lo que se sube cuando se mueve la corriente. Mira ver, si tienes dudas tú, mírame. Yo voy para adelante tú, tírale. Si quieres guerra, pues tírame, 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 mira ver. Mira ver. Mira ver. Si tienes dudas tú, mírame. Yo voy para adelante tú, tírale. Si quieres guerra, pues tírame, tírame. Con los dedos una mano, con dos colegas. El que se quedó fuera es que era gentuza. Por si fuera poco me salió una rana y me corté todo el meñique como un yakuza. El compi de ley que te da balance. Si se pone feo, no inventas cosas. El mismo que ayer celebró mis bangers. Me leí las cartillas y dos chapuzas. Todos los que están cuando se construye. Con esos que están cuando se derrumba. Y con todo aquel que me lleven tatus. Con ellos también yo me iré a la tumba. Me invitan los Grammys, me quedo en mi esquina. Me llama mi hermano y acudo enseguida. Familia primero y si viene, ruina. Alice y yo juntos, Valeria y Shervina. Estoy con los... Obra de arte el beat, hermano. En plan... Guerrero, guerrero. Es para ir al puto gimnasio, cabrón. Esto es guerrero, hermano. Perdón, gilipotas. Momento de anécdota. Dice el Tote que si lo invitan a la Grammy se queda en su esquina. ¿Sabéis eso? Lo invitaron a los Grammys. Entiendo que eran los Grammys latinos. Le preguntó la resistencia. Lo dijo en un tema de hecho. No fui a los Grammys. Me quedé con mi madre, algo así. Lo invitaron y su polla no fue. Que por lo visto su novio se enfadó. Normal. Seguimos. Guerrillero, cabrón. Los que están cuando se construye. Con esos que están cuando se derrumba. Y con todo aquel que me lleven tatus. Con ellos también yo me iré a la tumba. Me invitan a los Grammys, me quedo en mi esquina. Me llama mi hermano y acudo enseguida. Familia primero y si viene, ruina. Alice y yo juntos, Valeria y Shervina. Estoy con los mismos de toda la vida. Tú no eres el mismo de hace una gira. Los míos te ven y te dan propina. Se compran chalets y no escriben rimas. No doy ni entrevista y saber lo que opina. No salto ni al campo y me subes la prima. No quiero tus obras, compro tu oficina. El Booker de Saunders, el Nobel de Dylan. Si no enseñas tus fallos, los vemos el triple cuando vacilas. Si llego, no cuentan ya el fajo. Los pongo a contar calorías. No voy a tu disco, ni a Lisa, ni un party o visitas con guía. Atiende cabrón, pega 20 años y jamás me dejando a Lucía. ¡Dile, perra! ¿Cuál de los tuyos te habla de los malos de frente? Los que se suben cuando se mueve la corriente. Mírame, si tienes dudas tú mírame. Yo voy pa'lante tú tírale. Si quieres que rapo tírame, tírame. Mírame. Mírame. Mírame, si tienes dudas tú mírame. Yo voy pa'lante tú tírale. Si quieres que rapo tírame, tírame. Vaya barba guapa tiene el señor Totequín, ¿eh? Tema con Bejo por la potencia, por la dureza con la que entra. El segundo, el del Jera MX. Luego me han encantado también el del Mida y el Hawke. Debajo te pondría este. Te pondría el de Il Pequeño. Este te lo pondría delante del Il Pequeño. El beat es muy bueno. Las barras son muy buenas. Las del Tote, de hecho, son para analizarlas. Como siempre, referencia, referencia, referencia en general. Y nada más, chavales. Corto por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya encantado el disco del Tote. Yo lo voy a escuchar por mi cuenta. Lo voy a quemar. Y un saludo enorme, hermano. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Buscan el sol, la sombra. Lo que más les convenga. Chao, chao.